Leo, una abuela camarera, vive en un barrio pobre de la Ciudad de México mientras lucha por salir adelante junto con sus numerosos hijos y nietos. Entre esos, el Carita, un joven boxeador quien confía en su talento para poder sacar a su familia adelante. Pero los golpes de la vida no se harán esperar. ¿Ganarán la pelea? En cine nos vemos, Barrio de Campeones. La vida en un barrio marginal es difícil y caótica. Saber en quién confiar y aprender a lidiar con los problemas del día a día son apenas algunos de los obstáculos que el repertorio de personajes de Barrio de Campeones debe encarar. Cada uno con su carácter aporta al variopinto retrato de las clases menos favorecidas. Para todos, la esperanza es la única cosa segura a la que se pueden aferrar. Dirigida por el escritor colombiano Fernando Vallejo, quien más adelante se naturalizaría como mexicano, esta película fue el último de los tres largometrajes que dirigió después de varios años en el oficio del cine. Vallejo es reconocido por su amplia obra narrativa y ensayística y por el guión de La Virgen de los Sicarios, adaptado de su propia novela. Su estilo siempre se ha caracterizado por la mirada crítica con la que analiza la realidad social de Colombia, por su vehemente rechazo a toda forma de mentira y por la potencia de su lenguaje. La próxima vez que vuelvas por aquí te mato. En el caso de Barrio de Campeones, más que una crítica, se hace evidente la intención de representar una idiosincrasia y un universo propio de los barrios marginales y de la cultura popular de sus habitantes. Evitando toda clase de conmiseración o un tono lastimero, esta tragicomedia se esmera por entretener a sus espectadores sin renunciar a los elementos que apuntarían a una conciencia social. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!